A ver, Osmel, ¿alguien a Zona del Peligro? Efectivamente, Javier, en este grupo hay una en Zona del Peligro y ella es Nadia Lee. Pero ojo, Clarisa, que te estoy velando, así que muy pendiente porque todavía no está dicho todo. Eso es todo, Javier. Así están las cosas. A este punto, Geisha y Nadia Lee están en Zona del Peligro. El reto ha concluido, pero aún falta por ver cómo ha sido la convivencia para nuestras bellezas esta semana. Hay mucho por evaluar, así es que enseguida conoceremos quién será la tercera concursante que lamentablemente ocupará un lugar en la Zona del Peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!